Considero que este año ha sido un año de mucho trabajo y detrás del trabajo y la dedicación vinieron los resultados y los resultados fueron muy buenos también. Así que creo que el resumen es un año muy movido, de mucha dedicación para poder lograr los objetivos que son las ventas y lograr cumplir con el productor que quiere realmente mayor dedicación por parte de la persona que le está ofreciendo un material. Así que creo que hemos logrado nuestro objetivo que ha sido incrementar las ventas y cumplir los objetivos del productor de entregarle un material y productos a los que él quiere aspirar en este año. Así que realmente muy bueno. Y también este año es una gran novedad, vamos a incorporar una línea de tractores que nos va a beneficiar en cuanto al mercado y le va a dar al productor una opción de productos de primera línea. Sí, el primer agradecimiento por supuesto es para el grupo de trabajo, mi equipo, que han estado a la altura de las circunstancias, a los proveedores, en el caso de PLA, de riego, a proveedores de riego y también un agradecimiento a la gente que nos marca ciertas pautas y tendencias como es en el caso de ustedes, en el caso tuyo, Iván, y en el caso de Julio, que nos han ayudado a lograr estos objetivos. Quisiera también hacer un especial agradecimiento a los productores, a nuestros clientes que realmente han tenido la confianza como para encontrar en nosotros las respuestas que ellos tienen como pregunta, los interrogantes de calidad, de capacitación, de tecnología, de productos nuevos. Entonces realmente que hayan confiado en nosotros un especial agradecimiento hacia los productores.